Hoy viernes 16 de agosto en Portada TP, El Viandero, nueva tienda virtual de acopio en Pinar del Río. Reconocen en gala cultural a equipo de Pelota Vegueros y conocerá las principales noticias que comparten internet la prensa pinareña. Muy buenas tardes desde los estudios de Tele Pinar. Le saluda Roxana Yamazares González. Gracias por la compañía. A tono con el proceso de informatización de la sociedad y con el objetivo de facilitarle al cliente el acceso a productos agropecuarios desde la comunidad del hogar, la empresa de acopio en Pinar del Río ofrece una nueva alternativa con la tienda virtual El Viandero ubicada en el mercado de la línea. De acuerdo con la información brindada por Mariusca Hernández Fernández, directora de desarrollo de la entidad al periódico Guerrillero, a través de la dirección electrónica elviandero.enzona.net, la población puede realizar sus pedidos y hacer el pago en línea. La entrega de los productos se realiza en un plazo de 24 horas sin costo adicional dentro de la ciudad de Pinar del Río. Explicó además que cuentan con ofertas variadas como viandas, hortalizas, granos, frutas, productos industrializados y otros semi elaborados. Tiempo para revisar el acontecer provincial en internet. En Tele Pinar, Mijain López se prepara para transmitir su legado deportivo. En el perfil de X del periódico Guerrillero, para deportistas cubanos se alistan para París 2024. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, la OMS declara emergencia sanitaria internacional por viruela del mono. El pueblo de Pinar del Río reconoció en gala cultural en la jornada de ayer al equipo de béisbol Vegueros subcampeón de la serie 63 de la pelota cubana. El corresponsal Osbel Benítez Polo nos tiene algunos detalles. Los líderes individuales del equipo recibieron la estimulación en una gala cultural que tuvo por sede al Teatro José Jacinto Milanes. La entrega del conjunto más estable del torneo se hizo patente de la mano de los organizadores e instituciones vueltabajeras que entregaron varios premios a los protagonistas. El mentor Alexander Urquiola agradeció por su consagración a los muchachos y en especial por este espacio donde todos los que apoyaron fueron estimulados. Quiero agradecerle por el apoyo de ese incondicional que mantuvieron sobre todo toda la etapa de clasificación y semifinal y final. Y nada, que sigan apoyando a los muchachos desde su punto de vista y que es muy importante para nosotros el apoyo de ellos, es lo principal. Hasta aquí las informaciones por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que hay más noticias en Telepinar las 5 y 30 de la tarde. Hasta entonces.